Estamos en el campo solo, ¿vale? Y lo que hoy vais a ver aquí, intentaremos hacer una sesión práctica en el campo. Intentar, ¿vale? Dejarle hablar a Manu, y cuando alguien tiene alguna duda, que levante la mano, ¿vale? Y Manu, si lo creo oportuno, os dirá a cada uno de vosotros para hacer la pregunta. ¿Vale? Se ruega silencio y estar atentos, ¿vale? De todo se aprende, y estas cosas son buenas para que veáis, pues, cómo trabajan o cómo hacen porteros, que seguramente veréis en la televisión. ¿Y esto tiene que ver con que nosotros mejoramos caer despertido? Hombre, claro. No te va a hacer volar más, pero seguramente te hará caer mejor, por ejemplo. ¿Vale? Pero si cortamos mucho la...